La señora María Lourdes Vargas Chávez, de 31 años, la misma que recibió un disparo de bala el fin de semana en el municipio de Guarnes, continúa internada en el hospital japonés. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Se extraen multisensalmentos de balines. En la región toráxica probablemente de unas dos semanas internadas. Sin embargo, se pudo evidenciar que la señora se encuentra en un regular estado general. Recordar que el domingo en horas de la madrugada, su marido llegó supuestamente en estado de ebriedad, el mismo que según comenzó a buscarle pelea. Luego tomó su escopeta y aparentemente intentó dispararle en primera instancia a su bebé. Entonces su cónyuge, la mujer, se interpone y recibe el disparo. Como a las 5 sucedió eso, vino y nos pidió auxilio. Me dice, amiga, ayúdame. Mi papá le había disparado a mi mamá y lo único que nosotros pudimos hacer es conseguir un auto para sacarlo a la ciudad. La dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ya desplazó un grupo de efectivos a la zona norte de la ciudad para continuar con la investigación y dar con la persona que le disparó a esta mujer. Está total y plenamente identificada. Esto ha sido en la comunidad Belén, a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guarnes. Está plena y totalmente identificado. Lo que sí resalta mucho en este aspecto es que luego de haber sido identificada la persona que es el agresor con la escopeta, se constituye la policía, la Fiel CC en este caso, la misma comunidad y hace la misma comunidad que evitan que se pongan bajo aprehensión o al menos bajo fines investigativos en condición de la policía. Esto obviamente nos llama demasiado la atención toda vez de que hay gente que va pidiendo acción más pronta de la policía o en su defecto justicia. Ahora este caso está siendo investigado por el delito de tentativa de feminicidio.